Un señor Un señor Dos destinos Mi corazón Se mueve de amor Y cancionándome Mi voz Te cuido Fui Víjima de todo Ante de me Ella y no puede perder si vida y no puede impedir de vivir la humanidad y que ese un sol de la vida y por eso Se muerde de la llor, y se ha prendido en serposa. Un suave látigo, una targonción, y con cancha las hembras bajos. Un suave látigo, una targonción, y con cancha las hembras bajos. Un suave látigo, un suave látigo, una targonción, y con cancha las hembras. Un suave látigo, una targonción, y con cancha las hembras. Un suave látigo, una targonción, y con cancha las hembras. Un suave látigo, un suave látigo, una targonción, y con cancha las hembras. Un suave látigo, un suave látigo, una targonción, y con cancha las hembras. Gracias.